Buenas tardes, compañeras, compañeros, diputados, público que nos acompaña. La verdad es que esta iniciativa que hoy es un dictamen ha sido uno de los más difíciles analizar y poder ponernos de acuerdo porque las formas de pensar eran totalmente distintas. Además, íbamos en contextos totalmente diferentes y hay que reconocer a la diputada promovente, a la diputada Kira, que logró crear este consenso. Y es que es muy importante para mí, así como la diputada Kira habló de muchos casos de mujeres que son víctimas de este tipo de violencia porque no pueden ver a sus hijos. También a su servidora han llegado muchos hombres con lágrimas en los ojos porque también sufren este tipo de violencia y porque también no pueden ver a sus hijos y son castigados con este tema. Por eso, para mí, era muy importante platicar con la diputada Kira en el sentido de que se buscara una alternativa en el que no solo se viera como una iniciativa de género, sino se viera como una iniciativa que, sobre todo, velara por el bienestar de nuestras niñas y nuestros niños. La página 11 del dictamen dice que habrán de tomar en cuenta para la configuración de un nuevo tipo penal que se pretende incorporar en esta legislación, no obstante lo cual se realizan diversos ajustes de redacción para reconocer el carácter abierto de dicha figura, es decir, su naturaleza independiente del género, independientemente del género de la persona agresora. No podemos olvidar que hay hombres agresores, pero también hay mujeres agresoras. No obstante, también quiero reconocer que en dicha página dice lo anterior, se establece también como un agravante para los casos en los que la violencia vicaria sea cometida por un hombre en perjuicio de una mujer. Con eso también estamos reconociendo a las mujeres y dándoles ese valor que nos merecemos. Establecer la violencia vicaria como una figura independiente de género es beneficioso para Quintana Roo y para nuestras niñas, nuestros niños y sobre todo nuestros núcleos familiares. Muchas felicidades, compañeras y compañeros diputados, porque estoy segura de que saldrá por unanimidad, porque ha sido un trabajo bastante ardo. Muchas gracias.